Dímelo Dímelo, si sientes lo que yo Si vienes yo si voy, ya dilo, suéltalo Dímelo, quiero oírlo de tu voz Sé que sientes lo que yo, ya dilo, suéltalo Cuando estoy contigo, se me mueve el suelo Sienta mi latido, dale, rompe el hielo Una, dos, dámelo slow, low, please I wanna fall, uh, dámelo slow, low Cuando estoy contigo, se me mueve el suelo Sienta mi latido, dale, rompe el hielo Una, dos, dámelo slow, low, please I wanna fall, uh, dámelo, 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 lo Ey, honey, tú sabes que yo estoy pa' ti Quiero que ya vengas por mí Y nos vamos a Jacobich Ey, honey, yo sé lo que sientes por mí Mi corazón está pa' ti Ya quiero estar en Jacobich Dímelo, si sientes lo que yo Si bien eso sí voy, ya dilo, suéltalo Cuando estoy contigo, se me mueve el suelo Sienta mi latido, dale, rompe el hielo Una, dos, dos, dámelo slow, low, please I wanna fall, uh, dámelo, 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 lo Ey, honey, tú sabes que yo estoy pa' ti Quiero que ya vengas por mí Y nos vamos a Jacobich Ey, honey, yo sé lo que sientes por mí Mi corazón está pa' ti Ya quiero estar en Jacobich Ey, honey, tú sabes que yo estoy pa' ti Quiero que ya vengas por mí Y nos vamos a Jacobich Ey, honey, yo sé lo que sientes por mí Mi corazón está pa' ti Ya quiero estar en Jacobich Yeah Baby Bye, baby Yeah, baby Bye, baby Yeah Adiós Gracias.